Entonces, que nada nos detenga. ¿A dónde van? Afuera, a las grandes montañas, a conseguir pescado para una receta. ¿No se te olvida algo? Yo, este, nunca olvido. ¿Seguro que no estás olvidando algo? Mujer, soy un profesional. No olvidé nada de nada. Pero... ¡Nada! ¡Feliz 450 aniversario! ¡Ya no! ¡Ya llegamos! ¿Y? ¿Les fue bien en la pesca? Bueno, llegamos a casa vivos. Esa es la parte importante. ¿Qué tal un besito para tu héroe conquistador? ¿Qué es lo que te traes, gordita? ¿Has estado comiendo pasteles locos? Porque estoy hambriento y comer me caería de maravilla. ¡Le letrero! ¡Le letrero! Ay, esto ya valió... ¡Como siempre lo olvidaste! Todo lo que te pido es un solo día al año, uno. Sí, pero... Pero amas más a esta cocina que a mí. Eso no es cierto. Las amo a las dos. ¿En serio? Pues si tienes tanto amor por esta cocina, ¿por qué no te casas con ella? ¡Uuuh! ¿Puedes casarte con la cocina? Un día de estos... ¡Cauder, ya deja de babear mi cocina! ¡Espero que tú y esta cocina sean muy felices juntos! ¡Puchunguita, gordis! ¡Viejo, no me gustaría ser ese tipo! ¡Gordis! ¡Puchunguita! ¡Soy tu ratoncito loco! ¡Haré ese gracioso bailecito que le gusta! ¡Ella nunca ha resistido! ¡La danza del apareamiento sin tubo! ¡Ella nunca ha resistido! ¡Ella nunca ha resistido!